¿Estás listo de enseñar siempre las mismas cosas? ¿Suscríbete a tus estudiantes? ¿Es realmente difícil desarrollar las competencias clave en tus estudiantes? ¿O quieres join a Twinin? A Twinin es una plataforma gratuita y segura que permite a los profesores compartir y desarrollar proyectos colaborativos en Europa. En Twinin, puedes colaborar, trabajar en equipos entre diferentes países. ¿Motivarás a tus estudiantes en debate en tu clase y encorajar a tus estudiantes? ¿Usted usará nuevas metodologías de enseñanza, como la aprendizaje basada y la aprendizaje basada, donde las tecnologías de información siempre son funcionales? Y también, vas a desarrollar tus habilidades de comunicación y aprendizaje de lenguaje. En a Twinin, la única cosa que tienes que hacer es comunicar con otra escuela de otro país y crear un proyecto. Y también, todo está hecho en un ambiente segundario. Después de crear el proyecto, vas a tomar tus estudiantes y vas a colaborar en un espacio común llamado TwinSpace. Así que, con estos pasos básicos, crear el proyecto, colaborar y después de eso, vas a desarrollar muchas habilidades que normalmente son muy difíciles para desarrollar en la clase. Vámonos a Twinin.net y si eres un profesor, enrol con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!